Muy buenas a todos, soy Juan Don 6 y hoy vamos a hablar de la review de la camiseta del Milan 2020-2021 Una camiseta que a muchos ha flipado y por eso he decidido traerla al canal La pregunta del vídeo de hoy es ¿Quién es el máximo goleador actual del Milan? Me lo dejas en los comentarios y ahora sí sin más, vamos a empezar Bueno, pues ya estamos aquí para analizar este camisetón, es preciosa, aunque como ya sabéis es falsa La mayoría de las camisetas que subo aquí pues son falsas, esto no es una excepción Y es una camiseta en versión fan, ¿vale? Es versión aficionada, no es la player Y ya la estamos viendo que se ve muy majestuosa A nivel de material, pese a ser falsa y costar bastante barato, está bastante bien Da el pego, o sea por el precio que tiene, es un buen material Como siempre digo, no es el mejor, pero es un buen material Y luego a nivel de diseño, pues la verdad es que es muy muy bonita Aunque a mí no me terminan de convencer los bastones tan grandes Sí que vemos pues eso, los tres bastones en rojo, luego la mayoría de la camiseta en negro Y también vemos este patrón tan característico que está metiendo Puma a sus diferentes equipos Y también a sus selecciones Entonces, si os parece, vamos a pasar a analizarla ya punto por punto Vamos a ver los detalles que tiene la camiseta Y vais a ver que es una camiseta que está muy muy bien Empezamos por el escudo Es verdad que ha venido un poco doblada Y el escudo se ve, pues que está un poco todavía doblado Pero esto, bueno, en cuanto nos lo pongamos un par de veces En cuanto lo lavemos, la verdad es que va a quedar genial Y es un escudo que me sorprende, la verdad Nunca había visto un escudo así Ya que tiene como una parte cosida, por así decirlo Y otra parte como de pegatina Entonces, me sorprende, me sorprende Supongo que las originales serán así Y la verdad es que queda bastante, bastante bien O sea, al tacto queda guay No sé, me gusta Me parece mejor que el típico bordado que solemos ver en el Milan Porque a veces que queda un poco mal De hecho, esta camiseta que yo tengo aquí Pues a veces si lo doblas se va un poco Este es más consistente Y yo creo que es mejor Luego encima vemos la estrellita, ¿vale? La típica estrellita que tiene el Milan Y luego el Puma lo encontramos en blanco O sea, queda bastante bien En cosido Ya sabéis que es una versión fan Y por eso va en cosido Nos vamos a la publicidad Sabéis que Fly Emirates ha cambiado su forma de patrocinarse Ahora se pone Emirates en grande Y luego el Fly Better en mayúsculas Pero con un tracking, por así decirlo, menor Yo creo que queda mejor Decidme en comentarios qué pensáis Yo ya lo dije en un vídeo que os dejo por aquí De las mejores publicidades de la serie A Que para mí la de Fly Emirates estaba bastante bien Y luego lo que os digo Ese patrón de la camiseta Que es lo más llamativo Que lo que intenta es fomentar la cultura Que en este caso lo que representa Es el suelo de la galería Víctor Manuel II Supongo que será Víctor Manuel II de esa boya El caso es que queda muy bien Queda muy bien Es lo mejor de la camiseta Es verdad que a mí ya me canso un poco Que en Palmeiras lo vemos Que en Italia lo vemos Que en el Milan lo vemos Es como demasiado, ¿no? Demasiado Decidme en comentarios qué pensáis Para mí están sobreexplotando un poco la idea Pero bueno, así en el Milan queda muy bien Con estos colores en negro y en rojo Como os he dicho Para mí un poco grandes los bastones Pero bueno, no está del todo mal Luego en la parte de abajo Encontramos como siempre La etiquetita de la autenticidad de Puma Que aunque sea falsa Pues siempre la ponen Y es pagatina Y luego también la pagatinita del Dry Cell Que es supuestamente la tecnología Que ha utilizado Puma Para hacer la camiseta Lo que os digo Al ser falsa Pues no ha utilizado esa, evidentemente El cuello lo vemos redondo Es verdad que es un cuello Que a mí no me gusta Me recuerda a algunos que hacían Aika hace tiempo Y a mí no me termina de convencer Luego tiene aquí como un poquito Pues de elasticidad, ¿no? Es el cuello aquí con el bordado Y la finalización aquí Y luego tiene un poquito aquí de Bueno, pues para que se ajuste un poco mejor A mí como os digo No me termina de convencer Pasamos ya al tema de las mangas Manga derecha Encontramos el Puma arriba Y el parche de la Serie A Además creo que tienen un corte parecido A la que tenía la camiseta del Newcastle Que analizamos en vídeos pasados Os dejo por aquí la review Que también era Puma Y la verdad es que, bueno Pues el tema de hacer las mangas Es bastante similar Luego a la manga izquierda Encontramos también El parche de Puma Y debajo justo El parche de la 7 Champions Que tiene el Milan El Milan es un club Bastante raro en ese aspecto Y es que ellos Siempre meten la Champions Aunque estén jugando Champions Cuando juegan competición doméstica Cuando juegan la Serie A Aún así visten el parche De la 7 Champions Porque quieren presumir un poco De su historia Vámonos a la parte de atrás Muy interesante el jugador Que hay detrás Supongo que ya sabréis quién es Antes de pasar a la parte de atrás Te aconsejo que si no estás suscrito Te suscribas Porque en este canal Hablamos de camisetas de fútbol Y si te gustan las camisetas Te va a gustar el canal También que dejes un like Y que apoyes esta clase de vídeos Y que actives la campanita Para que te recuerde Que todos los días subo vídeo Que también es muy importante El señor Zlatan Ibrahimovic La verdad es que Genial Con la tipografía de la Serie A Hace poco analizamos Una camiseta del Inter Que os dejo por aquí Una tipografía O vuelvo a repetir Está un poquito arrugada Es verdad que fijaos Que tanto la I Como un poquito la C Al tener esto rojo Y al estar doblado El rojo se ha transmitido un poco Al blanco de la tipografía Entonces es un poco malo Y que el nombre Ibrahimovic Al ser tan largo Pues evidentemente Viene un poquito doblado Pero bueno No hay ningún problema Más allá de que Al principio es un poco Así feote Pero luego Cuando se lava Y te la pones un par de veces Ya queda bien Luego la parte de arriba Encontramos la inscripción De AC Miller Vale muy muy chula Por cierto en blanco Me parece que queda bien Con la parte esta de arriba En negro del cuello Y luego la finalización Y luego ya pues En la parte de abajo Lo que hemos dicho El número Con el escudito del Milan En este caso En monocromático En negro Que también queda muy muy bien Muy muy chulo Y la verdad es que me gusta Este año la tipografía De la serie No sé qué pensáis vosotros Y tampoco sé qué pensáis De la camiseta Así que me lo podéis dejar En comentarios Porque creo que está Bastante bastante bien Y si te ha gustado el vídeo Deja tu like Te puedes suscribir Aquí también puedes seguirme En mi Instagram Aquí a mi izquierda Te estoy dejando un vídeo recomendado Donde analicé Esa camiseta del Inter De la que te he hablado Es muy importante Que si tienes amigos del Milan Les pases esta review Por si quieren O si están interesados En comprarse la camiseta Muchísimas gracias por estar ahí Y nosotros Mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós